Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo que originamos desde casa. El primer paciente diagnosticado con coronavirus aquí en Valledupar superó la enfermedad y su entorno familiar arrojó negativo ante la prueba del COVID-19. El Auditorio Paisaje de Sol está siendo acondicionado como unidad médica de baja y media complejidad para el COVID-19 con disponibilidad de 54 camas. Una persona muerta y cuatro heridas dejó un accidente de tránsito de una ambulancia en zona rural del municipio de El Paso. La víctima fatal fue identificada como Luzmeri Olivares Pérez de 53 años, paciente de la ambulancia. Jessic Cedrao y Granados, conductor del vehículo y los acompañantes Eva Sandrín Martínez Olivares, Marla Tatiana Moreno Baiter, Cristian Camilo Arredondo Padilla resultaron heridos. El siniestro vial se presentó al tratar de esquivar un semoviente. 146 personas en el Cesar fueron sancionadas luego del primer día de cuarentena nacional, de los cuales 55 fueron aquí en Valledupar. Desde hoy jueves 26 de marzo se realiza el pago de incentivos a beneficiarios de familias en acción. Todas las familias inscritas recibirán 140 mil pesos. 45 puntos de pago están habilitados en la capital del Cesar. Viviendas de estrato 1 y 2 podrán diferir a 36 meses el pago de los servicios de agua, luz y gas del próximo mes. Así lo anunció el gobierno. Médicos especialistas de Valledupar hacen un llamado a la ciudadanía a no salir de sus casas, ante la avalancha de casos positivos que se avecina. Estoy inmensamente preocupado por el gran crecimiento del COVID en nuestra población. Por favor te suplico, quédate en casa porque no quiero que seas uno de mis pacientes en la UCI. Sobre el segundo caso positivo, está estable y aislado en casa. Se le están brindando todas las garantías hasta cumplir su periodo de cuarentena. Así lo afirmó el alcalde de Valledupar, Mello Castro. Más de 4.000 mercados entregan el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y el alcalde del COPEI, Francisco Mesa. La canasta alimentaria reforzada para los niños de la primera infancia será entregada a domicilio en el departamento del Cesar. Es un reto bastante importante. De hecho es una situación nueva para todos. Sin embargo, ahí tenemos unas fortalezas y es que nosotros contamos con un equipo calificado e histórico, de gran experiencia, como son nuestras madres comunitarias y nuestros agentes educativos. Música Música